A 7.200 quedó establecida la tarifa de servicio de taxis en Valledupar en el horario diurno. Al Sena Agropecuario, Feria Ganadera, La Pedregosa y el Balneario del Rincón quedó a 9.525 pesos. La administración del Melo Castro concertó con el gremio de taxistas que el trayecto cuyo recorrido sea en el casco urbano es de 7.200 en el día y hasta las 9 de la noche. En los sectores como la Feria Ganadera, Balneario del Rincón, Cementerio, Sena Agropecuario, Casas Campos, Salida a la Paz y Centro Recreacional La Pedregosa, quedó establecida la tarifa de 9.525 pesos, mientras que la tarifa a partir de las 9 de la noche se incrementará sobre la diurna con 1.250 pesos. Los pasajeros que deseen transportarse hasta la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, más conocida como la Tramacúa, deberán cancelar 10.925 pesos. A la terminal de transporte de la ciudad quedó establecida la tarifa de 8.500 pesos, mientras que al aeropuerto Alfonso López es de 8.900. La Administración Municipal recomienda a los conductores de taxi no especular con los valores establecidos, ya que en algunas ocasiones algunos taxistas no cumplen con lo que se estipula en el decreto. Te presento la bandeja paisa, aquí en el mesón de Alejo, se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa, medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta, ¿te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.